¿Qué significa esta reducción que vimos, esta negociación incluso por parte de los asambleístas? ¿Qué pasó? ¿Qué significa ya en la práctica reducir estos plazos? Bueno, sí, primero que nada hay que, no solamente como una lectura jurídica y política, entender que lo que acaba de hacer la Asamblea es un mero cumplimiento formal. Para evitar caer en desacato, la Asamblea optó por puntar y migajas los votos para evitar el incumplimiento de la sentencia. Porque una de las opciones que había era que justamente frente al incumplimiento de la sentencia, es decir, frente a la no aprobación de una ley, esto genera un incumplimiento y una posible destitución de los y las asambleístas. Luego, la reducción de los plazos como tal, como ustedes bien lo han venido mencionando, tiene la dificultad muy grave de que al dejar por fuera a más del 60% de víctimas de violación, va a generar lo que la propia corte ya lo dice en la sentencia, que es maternidades forzadas. Entonces, en esos casos particulares de aquellas víctimas de violación que vean forzada la maternidad tras una violación, obviamente lo que se puede hacer ahí, y que es de hecho lo que las organizaciones de mujeres haremos, es activar todas las vías legales, tanto a nivel nacional como internacional, de demandas por maternidades forzadas, que son en definitiva mecanismos de tortura. Joana, ¿por qué varias de las organizaciones han denunciado que esta reducción de los plazos deja fuera a muchas mujeres y niñas, y además mantiene esta discriminación, o sea, esta diferenciación entre víctimas que pueden acceder a las 12, otras a las 16, y las mujeres con discapacidad mental sin plazos? Entonces, ¿eso es lo que ordenó la Corte Constitucional? No, justamente lo que, digamos, la Corte, partiendo de que previo a la declaración de inconstitucionalidad, lo que establecía el Código es una distinción en razón de la discapacidad, y que eso como tal genera discriminación, la Corte aclaró textualmente en su fallo que todas las víctimas de violación son vulnerables. Por lo tanto, lo que hizo la Asamblea en este caso es generó una nueva categoría de víctimas, aquellas que llegan tarde y las que llegan más pronto, con el adicional de que quienes llegan tarde no llegan tarde por decisión propia, sino llegan tarde por el ausencialismo del Estado. Por eso son justamente las más vulnerables. Entonces, nuevamente, la Asamblea, desconociendo ese criterio que es fundamental en la sentencia, genera discriminación, y por eso esa va a ser una de las que en el caso concreto de los plazos se va a demandar por la inconstitucionalidad, y al mismo tiempo también se puede demandar por incumplimiento de la propia sentencia. Es decir, habrían dos mecanismos en el caso de la Corte Constitucional. Uno sería la vía de la inconstitucionalidad. Para esto debería agotarse, lo que mencionaban ya ustedes, debería valer el veto presidencial, porque además tampoco podemos asegurarnos de que después del veto siga reduciéndose las plazas. No me extrañaría, en realidad, de no suceder eso, de pasar sin ningún veto, que además también ahí hay una cuestión política notoria de que todo esto se hace con el fin de evitarle el desgaste político al actual presidente. Con la ley, si es que sale tal cual, se aprobó el día de hoy, se puede demandar tanto la inconstitucionalidad, el proceso va a ser más largo, sin embargo, ya lo que se hizo inicialmente en la demanda anterior es solicitar un persalto, un persalto cronológico, que por la gravedad de la situación se pueda resolver en plazos más cortos. Sí, por ejemplo, el caso, la sentencia de abril del 28 de abril tardó aproximadamente un año y medio, dos, en resolverse, cuando los plazos suelen ser más amplios. Entonces, la vía de la inconstitucionalidad es un poco más amplia. La vía del incumplimiento, por el otro lado, que ya, digamos, ya nosotros tenemos ciertos parámetros fijados por la Corte en su propia sentencia del 28 de abril, nos deja un poco el panorama más claro, la Corte tiene la obligación o de oficio o petición de parte de iniciar el seguimiento, y en ese caso concreto haríamos esto que justamente mencionabas, Bozana, sobre la discriminación que genera para las víctimas, la tortura para aquellas que quedan fuera de la ley, pero también, digamos, los otros demás criterios que no se están considerando los estándares internacionales que exigió la propia Corte. Joana, solo para aclarar esto que acabas de decir, entonces, estas dos demandas, digamos, la acción de incumplimiento y la demanda de inconstitucionalidad, que es más larga, digamos, por los plazos, las dos se presentan ante la Corte Constitucional. Sí, efectivamente, son ambos mecanismos ante la Corte, la Corte lo resuelve, son dos procedimientos distintos, lo que se observa son, en teoría, dos cosas distintas, en la acción de incumplimiento, la Corte va a verificar que su sentencia del 28 de abril se haya cumplido, no solamente al dictarse una ley, sino con los estándares que fija la Corte, que los fijo de manera clara, y por otro lado, además, es en casos más acotados. En cambio, la vía de la inconstitucionalidad, podemos ir no solamente al artículo 19, que quedó ahora aprobado, sino al proyecto completo. La situación más grave está en el artículo 19 y 23 por el tema de los plazos, ¿no? Entonces, muy probablemente la demanda sea con esos dos artículos. Ya, y solo para terminar de entender, digamos, esto, ¿y las dos acciones, tanto la acción de incumplimiento como la demanda de inconstitucionalidad se pueden presentar a la par? Sí, 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 no hay ningún impedimento, porque en teoría se tratan asuntos totalmente distintos. Si bien ambas se dirigen contra la ley que sería aprobada en caso de que no tenga veto, el objetivo es distinto. En el primer caso, lo que se está verificando es que la Asamblea haya cumplido con lo que la sentencia puso y, por el otro lado, se verifica que esa ley, en su totalidad, no incurre en ninguna inconstitucionalidad o en una vulneración de derechos, incluido el propio procedimiento. Ahora, Joana, de parte de los grupos antiderechos se mencionaba, una de las, digamos, piedras que tuvo este informe de mayoría fue que aparentemente las mujeres que requerían un aborto no llegaban con requisitos, que la ley no contemplaba requisitos y, por tanto, aparentemente cualquiera podía decir y reclamar un aborto. Pero entonces, se viene ahora ya el veto del presidente. ¿Pudiera nuevamente tomarse en cuenta este tema? Claro, ese es el gran problema. Digamos, la bronca no terminó hoy. Hoy la gran solución fue los plazos. Y, de alguna manera, quedó, digamos, muy secundario los otros dos nudos críticos, que era objeción de conciencia y requisitos. Entonces, no descartaría la posibilidad que el veto haga una observación de eso, con lo cual esas posibles objeciones se sumarían a las demandas que nosotros estaríamos incorporando. Pero no serían más bien regresivos. Es decir, volver a pedir requisitos, pedir también, por ejemplo, el tema de denuncias, ¿no estaría contraviniendo la sentencia de la Corte? Efectivamente, sí. La costa, si bien lo que hizo es sugerir opciones, siempre lo condicionó al cumplimiento de los más altos estándares. Y ahí, lo que el trabajo que se han hecho desde las organizaciones de mujeres y feministas ha sido clarísimo. Y muestra por qué es importante que no se incorporen requisitos, porque, al igual que los plazos, lo que va a generar es, digamos, una generación de dos grupos poblacionales distintos que puedan acceder. Las más vulnerables van a quedar fuera, siempre porque los requisitos lo que hace son eso, poner una barrera. Y, en cambio, quienes somos un poco más privilegiados, esos requisitos no nos significarían mayores problemas. Entonces, el problema sigue siendo el mismo que en el caso de plazos. Genera dos categorías de víctimas. Y, Joana, ahí hay una cosa, digamos. Entonces, no se acaba aquí, digamos, como el camino ya parece... Eso estábamos hablando con Vero, digamos, no es un camino que empezó el año pasado con la sentencia de la Corte. Empezó mucho antes, ¿no? Y ya haciendo cálculos, no pensaba que era tanto, pero desde el 2013, que se intentó hacer el cambio, ya han pasado casi ocho años. Nueve años. Nueve años, ¿no? Entonces, ahora vamos, sigue el camino. Entonces, se puede venir el veto de lazo. Sabemos la posición de lazo, de su esposa y de los grupos, digamos, a los que lazo responde, que son los grupos conservadores de derecha y que se han posicionado justamente en contra de esta ley. Entonces, ¿qué puede hacer lazo y qué no puede hacer lazo en el tema del veto? Bueno, ahí la pregunta, digamos, es compleja porque el veto como tal, tal cual como está regulado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, es bastante amplio. El veto puede ser total, es decir, el día de mañana que llegue esto al presidente, él podría objetar totalmente el proyecto. Si bien regresaría eso a la asamblea, le demanda algunos requisitos adicionales para oponerse a esa objeción parcial. Perdón, total. Puede objetar parcialmente, por ejemplo, solamente con el tema de plazos, o podría, que es lo que un poco hizo Moreno en el 2019, hacer una objeción por inconstitucionalidad, cosa que le veo bastante difícil, pero nos abriría ahí una nueva apuesta para también desde las organizaciones pelear esa disputa preaprobación de la ley, digamos. Y ahí otra pregunta igual, solo es para entender como todas las posibilidades, porque son varios caminos posibles que tienen las organizaciones de mujeres, porque no acaba hoy día con esta aprobación. Entonces, en el caso de que lazo, vete, digamos, totalmente no lo creo porque desconocería la sentencia de la Corte, lazo tal vez vete parcialmente, ¿no? Entonces, en el caso de que lazo vete parcialmente e incluya cambios todavía más restrictivos para la ley y para este artículo, tal vez de los plazos y otros artículos más, entonces, ¿la acción de incumplimiento y la demanda, la acción de incumplimiento se dirigiría también a la, a lazo? ¿A lazo y la asamblea o cómo es? Sí, siempre cuando se demanda la inconstitucionalidad, en el caso de la inconstitucionalidad, se dirige tanto al Ejecutivo como al Legislativo, por ser colegislador el presidente. Cuando se trata de incumplimiento, en ese caso el incumplimiento, hay que tomar en cuenta cuáles son los criterios que fija a quién impuso obligación la Corte. La Corte, lo que dijo en la sentencia, es que la Corte es la Asamblea la que tiene la obligación de aprobar, pero siguiendo el mismo criterio que te mencioné hace un momento, el Ejecutivo es un colegislador, entonces también estaría obligado a cumplir no solamente la aprobación, sino todos los criterios que se están haciendo. Es decir, la demanda podría ser no solamente a la Asamblea, sino también al Ejecutivo en su calidad de colegislador. Y bueno... Perdón, agrego algo más quizás que es importante en el caso del incumplimiento. Cuando se demanda el incumplimiento, el efecto de la declaratoria de incumplimiento, es decir, si la Corte confirma que efectivamente hay un incumplimiento por parte de la Asamblea y el Ejecutivo en su calidad de colegislador, hay sanciones por eso, que es la diferencia con la inconstitucionalidad. Sanciones que podrían significar, por ejemplo, la destitución del cargo y procesos penales por desacato. Entonces, esa es la gran diferencia que tiene con la inconstitucionalidad, que de declararse solo tiene efectos normativos, es decir, quita o aumenta algo de la ley que se estaría demandando. Y en el caso de acción de incumplimiento hay, digamos, esta sanción. ¿Y ha habido casos en los que la Corte ha ejercido el tema de esta sanción por incumplir tanto el Ejecutivo como la Asamblea? ¿O eso es una posibilidad, digamos, que es casi imposible? ¿O sí lo ha hecho la Corte Constitucional? Legalmente la posibilidad está. Es decir, la norma lo permite, no hay una distinción. La cuestión ha sido, y la Corte lo ha hecho en otro tipo de autoridades, nunca lo ha hecho hasta lo que tengo conocimiento respecto de la Asamblea. Pero en la medida que la posibilidad está, yo creo que no debemos descartar que también desde las organizaciones esa sea una opción. Digamos, de hecho, eso es lo que estaríamos refiriendo, sanciones. Digamos, volviendo a las víctimas, digamos, porque esta ley se supone que debía ser pensada, como tú lo dijiste en un artículo que lo publicamos también en Redacción Huambra, el centro era las víctimas, ¿no? Las mujeres, las niñas, las sobrevivientes de violencia sexual. Entonces, ¿qué pasa, digamos, ahorita con esas mujeres, esas niñas, esas personas con capacidad de gestar que quieren acceder a un aborto y se quedaron fuera de los plazos? O sea, ¿qué pasa si es que una niña de la ruralidad llega un día después de la semana dieci... ¿cuál es la semana...? Diez, semana dos y dieciocho. Ya, ¿qué pasa si es que llega después de la semana dieciocho? O sea, ¿qué pasa con esa niña? ¿Pueden a esa niña sancionarle, meterle a la cárcel? Ya no pueden, porque ya no es un delito. Entonces, ¿qué pasa con esas mujeres y esas niñas que no van a acceder al aborto en esos plazos? Bien, esa es la parte compleja que tiene esta discusión. Si bien no hay prisión, la clandestinidad no va a desaparecer con esta ley y eso es lo más grave. Por eso, la importancia de pensar caso por caso no es en términos solamente de que hay un problema en la ley, es de que se está torturando a las víctimas que están por fuera de esos plazos. Insisto, si bien con la sentencia de la corte se despenalizó, por lo tanto no hay prisión, la clandestinidad y la muerte materna no está, digamos, resuelto. Entonces, ahí las mujeres que quedan fuera de la ley, no protegidas, en el caso de las más privilegiadas que pueden acceder a abortos fuera del país, por ejemplo, lo podrán hacer, pero quienes no, sus casos son los más complejos y sobre esos casos son los que podemos accionar vías judiciales, digamos, mirando alternativas legales. Sobre esos casos podemos iniciar acciones legales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, por maternidad forzada y tortura. Claro, digamos, tocaría accionar casi que particularmente caso por caso, sin embargo, también esto sería como bastante complicado porque, digamos, en otros países además el cuerpo de las niñas casi que se vuelve un campo de batalla entre grupos antiderechos que hemos visto, por ejemplo, que van a clínicas, hospitales a impedir que las niñas les lleguen al aborto. Entonces, no quisiéramos que, por ejemplo, eso se replique en ese país porque nuevamente volveríamos a la re-victimización y a la tortura. Exacto. El problema es que, digamos, a diferencia de lo que podría ser cualquier otro caso que no involucre una maternidad en el cual hay casos, el tiempo no es un factor en contra. En el caso de víctimas de violación que estén embarazadas y desean acceder a un aborto, cada día que pasa es no solamente una puesta en peligro de sus vidas, sino que además ese aborto o ese parto forzado resulta mucho más complejo. Entonces, claro, judicializar caso por caso no solamente que, digamos, va a desbordar el sistema de justicia por estos casos, sino que además a las propias víctimas les coloca en la re-victimización del acceso y en la re-victimización ante el Poder Judicial que es siempre, digamos, una catástrofe. Bueno, entonces, Joana, estamos ahí, digamos, con este sabor que es una especie de, digamos, se aprueba, pero no está en las condiciones de ser una ley justa y reparadora, hay un camino todavía pendiente, ¿cómo tú miras, digamos, ese accionar? A pesar de todo esto, digamos, a pesar de todo esto, evaluando lo que pasó en 2013, cómo ha ido este recorrido, digamos, de la lucha, ¿cómo miras también la lucha de las organizaciones de mujeres y feministas por el aborto legal y qué miras, digamos, una ventanita de esperanza en todo este proceso que ha ocurrido? Bueno, yo personalmente creo que ahí hay una despenalización social que no es de este año ni del año anterior con la Asistencia de la Corte, esto tiene ya un avance y logro desde las organizaciones de hace muchos años que es el trabajo justamente de todas las mujeres y organizaciones que están y estamos involucradas. Entonces, a nivel social hay una despenalización y lo que está sucediendo es que hay mayor recepción de, digamos, de lo que significa no solamente conseguir esta lucha. Yo, sin embargo, sí quisiera agregar ahí que me parece importante que quizás esto no siempre se da en otros espacios en otros países es que se está logrando visibilizar que no es lo mismo el aborto en la capital que el aborto de aquellas víctimas eran una niña o una mujer de nosotros esas realidades haber puesto en evidencia y haberlas discutido y haberlas socializado y que se lo digan a la sanidad es súper importante porque no solamente porque a nivel de organización nos debe colocar a nosotros en el lugar de las más vulneradas nunca la mirada desde el privilegio y eso creo que significa un avance y eso es lo que se ha centralizado en los nudos críticos se ha podido poner de manifiesto sin embargo la acción de la asamblea un poco no me llama mucho la atención casi podría decir que más o menos me lo esperaba no me hubiera esperado lo que sucedió hoy que hayan llegado a bajar tanto por una una simple regateo político porque es eso no hay una convicción de por medio o científica que explique porque las dos semanas si no fue un simple deseo político de no caer el desacato entonces yo ahí sí creería que y es lo que he visto al menos en estos últimos meses y casi años que desde las organizaciones hay más trabajo colectivo y lo que nos queda ahora bueno aparte de todas las vías judiciales nacionales e internacionales que se puedan activar que el trabajo de las organizaciones tiene que profundizarse justamente en llevar estos casos a que las víctimas tengan acompañamiento no solamente psicológico y legal sino además no caer en las reactivizaciones Joana muchísimas gracias por todos tus análisis bastante oportunos y vamos a seguir ahí porque digamos todavía hay mucha tela que cortar al respecto van a venir ya vemos también otros constitucionalistas que ya están dando también sus ahí formas también de interpretar la ley pero bueno seguiremos en este camino entonces a ver qué es lo que pasa también con el veto del presidente solo una última cosa Joana que sí creo que es importante también decirlo y si quisiera saber tu mirada la corte cambió la corte constitucional cambió entonces la corte que va a tener que decidir ya sea la acción de incumplimiento o la demanda de inconstitucionalidad es una corte donde tres jueces salieron dos de los cuales fueron favorables en la sentencia de lo de aborto por violación como tú miras la nueva conformación de la corte constitucional con los nuevos jueces estos tres nuevos jueces son conservadores cómo está ahorita digamos la correlación de fuerzas en la corte constitucional si quisiera también escucharte eso para saber un poco qué es lo que se puede venir es interesante la pregunta porque habría que habría que tomar en cuenta o mejor dicho tomando en cuenta cómo fue la votación del 28 de abril los tres jueces que votaron fueron los tres jueces que votaron a favor del voto de mayoría ese es un dato importante los que salieron claro es decir una podría decir hay tres votos menos hay tres votos más con los que ingresan como que vienen a reemplazar yo no creo que hayan los tres votos más por ahí dos sin embargo también hay que tomar en cuenta que justamente este tema que la asamblea hoy regateó el tema de los plazos fue justamente uno de los puntos sobre los cuales la corte discutió tanto y de hecho yo diría que ese párrafo que es el que nos ha causado tanto conflicto que tiene la sentencia en el cual la corte dice la necesidad de incorporar plazos fue digamos el nudo el cuello de botella en la corte y además que quizás creo yo el juez Salgado que es uno de los jueces que salió fue quien digamos exigió que se incorpore eso creo que ese fue el punto de acuerdo entre los jueces digamos eso por el lado de los que salen por el lado de los que que entran como decía de los tres yo quería que dos votos se abrían en el caso del incumplimiento o en el caso de la inconstitucionalidad de uno de ellos sí tengo mis dudas pero bueno es como una gran interrogante se hace un poco mapeando las posturas de uno de los jueces del juez Ortiz aparentemente hay expresiones a favor del aborto no en el contexto nacional sino en europeo en algún momento supongo que durante su trayectoria de estudios allá pero hay que ver si esa misma postura la va a seguir acá claro y además porque digamos ahí habría una cosa que parece contradictoria que es que la corte constitucional con la entrada porque además son dos juezas ¿no? son dos juezas mujeres y un varón estaría por primera vez conformada en su mayoría por mujeres pero no necesariamente eso garantiza que las mujeres voten a favor de esto de hecho las juezas que estaban antes votaron en contra como la jueza Núquez y Corral dos juezas mujeres que votaron en contra de justo la sentencia de lo de aborto por violación entonces veamos qué es lo que sucede creo que si era necesario conversar también eso Johanna así que muchísimas gracias por esta entrevista súper clarificadora y nos muestra de que hay un camino largo todavía de pelea y por ende la organización feminista tiene que estar activa así es así es totalmente no creo que no creo que sea el mejor momento para bajar de brazos al contrario digamos no ya desde hace unos días desde las organizaciones ya estamos un poco trazando cuáles esos próximos pasos a seguir y bueno siempre es importante contar con el respaldo de las organizaciones de mujeres y feministas así que esto sigue para largo esto sigue Johanna muchísimas gracias por tus análisis bastante oportunos y en una próxima oportunidad esperamos contar contigo muchísimas gracias muchísimas gracias un abrazo para las dos